¿Qué es el productor de alimentos? Para 400 millones de personas, estamos todavía con sectores de la población que tienen dificultades para acceder a los alimentos. Así que queremos hablar de primera mano con aquellos que producen. ¿Cuáles son las situaciones que hacen que los argentinos... Ah, qué suerte que te tenemos nuevamente, Víctor. Víctor, estás sin audio, si podés conectar el micrófono. Ahí estamos. Bueno, te estaba presentando y nos estábamos preguntando con la audiencia, Víctor, vos sos productor agrario, sos representante en la Confederación de la Producción, y la gran pregunta es, en un país donde se producen alimentos para 400 millones de personas, ¿por qué todavía hay sectores que no acceden a alimentación de calidad? Ahora, para decirlo de una forma elegante, porque hay sectores que ni siquiera acceden a una alimentación. Víctor, repito, te presento con la audiencia de Correterio de Lunes, Radio Rebelde, la radio del compañero Luis de Lía. Adelante, por favor. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Mira, yo creo que ahí teníamos que empezar a... Me parece que estamos teniendo alguna dificultad. Me parece que estamos teniendo dificultades técnicas. Juan Pablo Yurman, estás presente. Aprovecho para saludarte. Para dar... Hola, ¿cómo andas? La bienvenida al programa. Agradecerte que hayas accedido a acompañarme esta noche. Bueno, un gustazo estar con vos, desde ya, Ricardo, con toda tu audiencia, que siempre te sigue, y que, bueno, la radio de nuestro compañero Luis de Lía siempre está presente para contar un poco a la gente aquellas cosas que, bueno, que no están tan claras y que vale la pena conversarlas, profundizar, y, en definitiva, que nos sirva para tomar decisiones después a la hora de nuestra vida cotidiana y también de nuestra limita. Pablo, vos sos un hombre de la producción agropecuaria. Estábamos recién en contacto con Víctor Repeto, que estamos teniendo dificultades técnicas, pero vos sos un hombre ligado a la problemática agraria, y yo creo que escuchaste la pregunta que yo le hice. En un país que produce alimentos para 400 millones de personas, ¿cómo puede ser que todavía tengamos...? Sí, ¿estás Víctor ahí? A ver, te escuchamos. Ahora sí estoy. Bien, te escuchamos entonces. Perfecto. ¿Querés sacar la imagen del Zoom para tener mejor ancho de banda y poder tener el sonido, que es lo que nos interesa? Lo que pasa es que estaba con la tablet. Ah, bien. Y, bueno, la internet de San Rosario parece que no andaba muy bien, pero ahora ya me conecté con el teléfono. Ahora se escucha bien, ahora se escucha bien. Contanos entonces, Víctor. Bueno, decía antes que una persona muy importante había dicho que nos vinieron a desordenar la vida. En realidad, digamos, esto que pareciera que es ahora, en el sector agropecuario, desde el año 1955 que nos vienen desordenando la vida, porque todas las grandes conquistas sociales que se habían logrado durante el peronismo, con las juntas, con la nacionalización de la banca, con la nacionalización del comercio exterior de granos, hubo un gran proceso de ordenamiento. Y, por lo tanto, ahora, a partir de todas esas etapas que se fueron sucediendo en la Argentina, fueron desapareciendo todos los instrumentos con los que contaba el Estado para poder seguir reorganizando el sistema del comercio interior. Y una vez que el comercio interior está organizado, los excedentes deben ser lo que esté ligado al comercio exterior. Desde la CGP, la cual presido, después de un trabajo de ocho años, hemos podido conformar una estructura que está ligada desde Jujuy a Tierra del Fuego. Desde las... Compartimos con la CGE todas las federaciones económicas provinciales, más... ¿La CGP qué organizaciones comprende? La CGE tiene tres organizaciones, tres confederaciones. Es una entidad... La CGP es una entidad de cuarto grado, de la cual soy secretario por producción, y a su vez presidente de la Confederación General de la Producción, que es una de las tres patas, junto con Industria y Comercio y Servicios. Ah, bien. Entonces vos sos presidente de la Confederación General de la Producción y en ese carácter participás de la CGP, que es la Confederación General Económica. Exactamente. Que es mucho más amplia, evidentemente. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Y entonces, volviendo a la mesa de los argentinos, volviendo al tema de la mesa de los argentinos, te pregunto, en estos días se firmó un acuerdo con el sector, por ejemplo, con el sector ganadero. ¿Qué posición tienen ustedes respecto de este acuerdo? No, no, por supuesto estamos plenamente de acuerdo con lo que ha estado haciendo el gobierno, no se quepa lugar a dudas. Bien. Porque en realidad, digamos, no son los ganaderos, sino solamente, es decir, hay una convivencia entre los grandes ganaderos y el grupo ABC, que son los frigoríficos, más, que son la cadena dominante del comercio exterior de grano. Por lo tanto, a ellos no les importa si los argentinos comemos carne, sino que les interesa en su negocio, en la exportación de carne, de cortes de carne, ¿no? Así es. Así que, en ellos plenamente de acuerdo con, por supuesto que esas medidas, y se prolongan en el tiempo, que causan tipo de desperticio, pero, no, realmente, ahora se está empezando a liberar, a hacer acuerdos, creo que hubo un acuerdo de 25.000 toneladas hasta fin de año, con el tema de la vaca chino, que es la vaca que no se consuma, en la Argentina son las vacas conservas, las vacas viejas, Ahora sí, perdón, pero bueno, esto es hacer radio en vivo. Creo que hay que reordenar el comercio interior, hay que reordenar el comercio interior, y poner en vereda a los grandes grupos que están trabajando en el sector de los alimentos, no solamente de la producción, sino de la intermediación, y de la comercialización. Eso ha traído perjuicio muy grande para los consumidores argentinos, y ha dejado, prácticamente sin alimentos ni carne, a un gran porcentaje de la sociedad argentina. Fijate vos que, por ejemplo, se habla de porcentaje, de que comemos el 50%, el 54% de carne de vacuna, etcétera, etcétera, pero quiere decir que hay gente que come 200 kilos por año, quiere decir que hay mucha gente que no come un solo gramo por año de carne, o por lo menos por mes. Así es. Así que yo creo que esas cosas hay que desmitificarlas, y hay que empezar a hablar claramente cómo solucionamos estos temas. ¿Y cuáles serían las medidas conducentes? Porque somos conscientes que el productor muchas veces recibe una retribución que está muy alejada del precio que pagan los consumidores en la góndola del supermercado. ¿Cómo se puede operar para que esto cambie? Mira, hay una cuestión básica. En primer lugar, de lo que no se habla, es de la cuestión del costo de producción ligado al carácter rentístico de la tierra. Ajá. Acá no ha habido, digamos, no se ha implementado, no se ha hecho el trabajo fin... Bueno, bueno, seguimos con las dificultades técnicas... Entrada por los sectores rentísticos de un 40 a un 45%. Sumar el 33% de retenciones son el 70... Perdón, Víctor, se cortó en un momento el audio, justo cuando estabas contando los porcentajes. Si querés volver a repetirlo, por favor. Perfecto. El costo de la tierra... Bueno, bueno, estamos con dificultades. Parece que en este país hablar de la tierra y de la tenencia de la tierra y de la propiedad de la tierra y del uso que se hace de la tierra genera... Bueno, no quiero tener una visión conspirativa, lo estoy diciendo más en broma que otra cosa, pero bueno, la casualidad hace que cuando se hable del tema de la tierra se nos corta el audio. Así que... Lamentablemente ha salido Víctor, ha salido del aire. Juan Pablo, no sé si querés ponerte en contacto y seguimos la conversación contigo. Te habilitás tu micrófono y... a ver si podemos seguir la conversación contigo. Bueno, estamos realmente con dificultades de trabajo, dificultades técnicas que nos impiden seguir haciendo el programa de forma normal. Acá estoy, acá estoy, Ricardo. Ah, bueno, Juan Pablo, te decía que Víctor, lamentablemente, no nos... Ahora estoy, ¿eh? Ahora estoy. Muy tan bien. A ver, estamos... Entonces, seguimos con Víctor y si no, Juan Pablo, te pido que... Perfecto. que hagas un poco de desemplazo, ¿eh? Eso es el... uno de los que sabe en el tema. Cómo no. Bueno, muy bien. Hola. Adelante, Víctor. Adelante, Víctor. Sí. Entonces, realmente, eso genera un proceso de agimetría, de distorsiones y creo que hay un hecho que es muy importante remarcar que los procesos de evaluatorio en la Argentina, por lo que Trevis decía de la depreciación de los medios de intercambio. Yo recuerdo la época de Crie Erbacena, del propio Martínez de Hoz, que en una devaluación formaba un colchón de tipo cambiario que duraba cuatro o cinco años. Después volvíamos a la andada, digamos, porque la oligarquía en esos momentos se apropiaba de la renta de la mayor renta que podía. Pero en la última devaluación de Macri, del 18, apenas duró tres meses, o sea que los grupos concentrados se apropiaron de toda esa pobreza generada en los sectores populares de la Argentina. Yo creo que eso es fundamental, cambiarlo, hay que modificar la relación de fuerzas y para modificar la relación de fuerzas tenemos que organizarnos, que es lo que Cristina nos llamaba a decir, nos vinieron a desorganizar la vida, bueno, pues nosotros debemos organizar nuestra vida desde abajo. Y desde la CGP estamos haciendo eso con dos banderas muy sencillas. Una bandera es la defensa del capital nacional. Pareciera ser que a nadie le interesa defender a los que tienen capital nacional. Y el otro tema es defender los derechos de los trabajadores. jamás un hombre del pensamiento nacional, productivo y popular puede estar en contra de que sus trabajadores tengan y conserven los derechos que son en última instancia quienes nos hacen ganar más dinero porque lógicamente si se consume hay un proceso muy importante en el desarrollo de la economía. si no hay consumo no hay interés del empresario por invertir y por tomar personal y todo eso es una rueda que para que ruede tiene que haber aceite en los engranajes. ¿No? Y aparte un Estado presente que garantice que nadie se haga al vivo con respecto a los más débiles de la sociedad argentina. Hay que mirá hay una cuestión que me parece genial que es lo que ha pasado en la década del 30 los conservadores fueron los que pusieron la junta reguladora de grano de carmes nacionalización de los puertos creación del banco central que ahora mi ley lo quiere destruir. En realidad fueron los conservadores fue el abuelo de los pineros con su plan de industrialización de la Argentina pero digamos todas esas medidas no estaban ligadas a las keynesianas que eran profundamente keynesianas no estaban ligadas a defender los intereses populares simplemente estaban en proteger los precios que la oligarquía vendía sus commodities. Cuando llega Perón al gobierno ¿qué es lo que hace? Cambia la flecha de mano o sea esa ganancia que tenía la oligarquía pasa a mano de los trabajadores entonces he sentido muchas críticas con respecto a lo que ha planteado la Cámara Agroindustrial con respecto al tema de TAM al tema de los granos y evidentemente ellos si han hecho un plano un pedido de ley digamos relacionado con eso es porque quieren mantener su renta su renta pero bueno pero eso también la sociedad rural salió en contra porque los obliga a declarar la cantidad de animales que tienen porque si no no pueden recibir los beneficios fijales y eso es lo que yo no quiero ¿por qué no me profundizas por favor Víctor en ese tema? Bueno mira se estaba negociando se estaba hablando en el Ministerio de Cultura y una de las negociaciones era la baja de las restricciones digamos pero salió este ordenamiento digamos que el que produce más se le da beneficios fiscales pero vos tenés que demostrar que a mayor producción el Estado en última instancia si tenés mayor producción y reducís impuestos por eso y ferí impuestos a la larga digamos se beneficia y hay mayor oferta la oligarquía siempre tendió a trabajar sobre la menor producción en función de que eso era un factor el faltante es un factor de poder y de dominio este Faustino Fano un ex presidente de la sociedad rural decía que hay que volver a la década del centenario con cuatro vacas por habitante ahí eran cincuenta millones de vacas en mil novecientos doce y y teníamos doce millones de habitantes o sea que existían las cuatro vacas por habitante pero ahora somos cuarenta y algo de millones de habitantes y siguen siendo la misma cantidad de vacas por lo tanto esa Argentina ideada por la oligarquía ya no no es suficiente este por eso el nivel de pobreza que tenemos este y aparte la gran concentración de las compañías este granarias claro con el tema de Vicentín y una gran evasión porque si se están a ver si se están perdiendo de una rebaja impositiva por mostrar su mejor producción y no lo hacen es porque evidentemente lo que están evadiendo que absorben una rebaja impositiva no claro no te quepa la duda de eso y fíjate vos nosotros desde la CGP hemos hecho algo que nunca hemos hablado del tema de Vicentín nunca jamás levantamos la palabra por el tema de Vicentín pero sí hemos trabajado por el tema de Vicentín y nos hemos presentado en el juzgado de Reconquista como amicus curiae de la corte para tener acceso a a todo el expediente ¿por qué? porque dentro de la CGP están los los acopiadores de grano de Rosario estamos trabajando juntamente con la con los corredores de la bolsa de Rosario y fíjate que los que hablan son los de la bolsa de comercio de Buenos Aires la bolsa de cereales de Buenos Aires que no reciben un solo grano la bolsa de cereales de Buenos Aires es la expresión de la timba financiera con los granos del país pero la que realmente trabaja recibe los camiones son 4.000 o 5.000 camiones por día que llegan a los puertos ahí con todos los efectos que hay con toda la fuga que hay porque al ser 4 o 5 empresas que reciben los granos realmente la situación es terrible y que ha sucedido en esta Argentina que ha habido mucha gente que se echa humo se sienten progresistas denuncian pero cuando llega el momento los bifes son un desastre están al servicio como la vieja digamos como la vieja estructura está ahí en Santa Fe con los socialistas y Vicentín porque ahí tiene Vicentín tiene una digo los socialistas tienen un rol importante ahí en la provincia de Santa Fe ¿no? ya no han dicho nada han hablado al cohete pero no han llorado han todos salido en los diarios en los medios los diputados de los socialistas la propia gente de la federación agraria o que pertenecía la federación agraria porque ahora dicen que la federación agraria no existe eso es mentira el sujeto social agrario ha cambiado dentro de la estructura de la federación agraria porque ahora son los productores empobrecidos de las economías regionales la pampa húmeda no estaba presentada es decir ahí quedamos los históricos pero hay históricos que que se dedican que no han sabido organizar a dos productores agropecuarios entonces siguen con ese discurso un discurso para la radio de Buenos Aires y otro discurso después para la gente son profundamente antigovernos y cuando estuvieron y cuando estuvo este Macri no no abrieron la boca este y personajes muy conocidos fundamentalmente en Buenos Aires bueno hay que hacer un gran trabajo que tienen en el tema agrario hay un gran trabajo por hacer hay un gran desconocimiento y un gran desconocimiento un gran desconocimiento fijate que se plantea la la expropiación de Vicentín y ninguno de los acreedores de digamos de los deporteados por Vicentín fue consultado entonces vos no tenés no poder armar masa crítica que te defienda por eso salieron después el intendente de de Avellaneda allá así somos todos Vicentín pero te puedo asegurar que no había ningún corredor de grano ni ningún este gente que ha ha tenido que vender propiedades para poder cubrirlo porque si no sus empresas se fundían y hay muchos fundidos eh todos los días salen los diarios alguien que se presenta sin embargo el estado tuvo que retroceder bueno tuvo que retrocedieron porque actuaron como pero retrocedió este yo te diría que a veces sospecho que cuando se hace algo impensado que no tiene el consenso es porque se hace propósito para econometerte bueno es una es una hipótesis interesante para para explorar Víctor yo te agradezco muchísimo haber estado en contacto con nosotros el tema agrario en la Argentina es un tema de suma importancia yo diría que quizá la concentración en el sector agrario imposibilita el desarrollo de una Argentina democrática y es importante tener voces como la tuya de productores que tienen interés en el país y no que tienen interés en solamente la exportación y en este y y y despojados hay muchos compañeros compañeros míos que son medianas productores algunos han salido del sistema porque realmente la escala los ha los ha eliminado digamos y el proceso de concentración pero hay muchos que tienen muy buenos recuerdos porque la tierra no te olvides que se hicieron propietarios 65.000 productores en la campa húmeda o sea Córdoba Entre Ríos Santa Fe Provincia de Buenos Aires el norte de Provincia de Buenos Aires se hicieron propietarios de la tierra por Perón entonces no son desagradecidos lo que pasa es que también hay que mirar si hubo políticas que tendieran a a que esa cantidad de productores y de familias que integraban los pequeños y medianos productores fueran beneficiados después por o se los dejó a Libre Albedrío y por supuesto los grandes grupos los liquidaron yo creo que esa es una mirada que el gobierno nacional tiene que dar te agradezco el contacto y Juan Pablo si quiere hacer alguna pregunta muy bien muy bien si quiere hacer alguna pregunta al entrevistado bueno nos conocemos desde hace mucho tiempo y trabajamos juntos también en la CGP así que hay un montón de temas que obviamente compartimos quizás más que una pregunta una reflexión con esto de lo que tiene que ver con lo que es el capital nacional y la influencia que las empresas multinacionales y transnacionales sobre todo en los comercios de granos y de commodities tenemos en Argentina y esto qué perspectiva hay digamos de un Estado que pueda intervenir de una manera un poquito más presente que pueda controlar que pueda regular Víctor Sí, sí, sí mira yo creo que hay que plantearse la posibilidad de una gran concentración es decir la relación de fuerza en estos momentos es absolutamente favorable hacia los sectores del campo nacional así que desde la CGP lo que estamos tratando de integrar es a amplios sectores de la sociedad no mirar al costado a ver qué piensa el compañero sino de digamos generar poder popular a través de una gran cantidad de organizaciones que están muy dispersas digamos el modelo cultural del puerto de Buenos Aires tiende a la dispersión y tiende a a decir tal provincia es inviable tal cosa son digamos son estructuras feudales y yo me pregunto digamos el feudalismo de Buenos Aires ha generado digamos con su cultura la satisfacción olvidarse de la mirada que se hace en el proceso de integración o sea que hay que tender a lo que Perón llamó la comunidad organizada y de esa manera podamos construir este bendito país junto a nuestros hermanos latinoamericanos en un proyecto común este volver a las organizaciones sindicales que representan normalmente los intereses de los trabajadores es decir hay una tarea de abajo muy importante y la segunda parte ya estamos entrando en la pausa perfecto así que te agradecemos esta es la reflexión que quiero dejar muchas gracias muy bien muchas gracias un abrazo gracias Víctor chao chao un abrazo